En lo que tiene que ver con el estado de ingresos, el proyecto de presupuestos general desde 2018 vuelve a mostrar profundas debilidades en la política económica del Gobierno. Como hemos repetido ya en múltiples ocasiones, la versión fiscal española se sitúa ocho puntos por debajo de la media eurozona, a pesar de que en 2017… Un momento, señor González, un momento. Así debería ser el estado de la Cámara mientras habla un orador. Y a ser posible sin que tenga que estar uno repitiéndolo permanentemente. Estamos acabando una sesión maratoniana, a ver si somos capaces de hacerlo bien. Muchas gracias por el silencio. Continúe, señor González. Les decía que la presión fiscal en España está ocho puntos por debajo de la media de la eurozona. Sin embargo, la brecha de ingresos que hay en España no es un fruto solo de la crisis, sino que la baja capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal es consecuencia de una debilidad estructural del sistema impositivo español, que ha sido siempre caracterizado por una tributación insuficiente y con altos grados de fraude, evasión y ilusión fiscal. Lo vemos día a día y está en el corazón del partido del Gobierno. El último caso es el del señor Zaplana, que llevó las mordidas a Uruguay a través de Luxemburgo. ¿Cómo van a ser creíbles combatiendo el fraude y la ilusión fiscal si la practican exministros suyos? Y los señores de Ciudadanos, con esas gafas nuevas que han adquirido recientemente, no sé si es que no les permiten ver a los defraudadores porque solo ven españoles y no distinguen a defraudadores y no defraudadores, señores. Porque muchos evasores que están agujereando el sistema fiscal de nuestro país llevan pulseritas de la misma marca que sus gafas, pero luego, cuando van a pagar impuestos, a la hora de pagar impuestos, son los más antiespañoles, señores. Además, la regresividad que se ha ido profundizando en cada reforma fiscal que ha aprobado el Gobierno hace que, mientras que en las zonas se han incrementado los ingresos, nosotros estemos todavía por debajo de los ingresos previos a la crisis. El proyecto de presupuestos generales del Estado anuncia otro récord de ingresos, al igual que anuncia un récord de gasto social. Pero el ministro hace trampa en el gasto social, al igual que en los ingresos, porque se refiere a las cifras absolutas y no las relativas con el PIB. En todo caso, los precedentes de incumplimiento que hay en anteriores presupuestos generales hacen pensar que en estos presupuestos también volverán a incumplir la previsión de ingresos. La recaudación total por ingresos corrientes ya se redujo en un 1,2% en 2017 respecto a 2016, lo cual, traducido en una menor disponibilidad de recursos para financiar las políticas públicas y en la consecuente aprobación de recortes encubiertos por la vía de la no ejecución de gastos. Si a esto le añadimos las rebajas y las bonificaciones fiscales que se incluyen en estos presupuestos y que muchas de ellas son totalmente regresivas, queda claro que los objetivos de recaudación de los presupuestos de este año difícilmente podrán cumplirse. La última vez que el Gobierno implementó una rebaja fiscal fue en el año 2015, un año pre-electoral, y le costó a las arcas públicas de este país 12.000 millones de euros, según los datos de Hacienda. En 2017, con el crecimiento y sin rebaja fiscal añadida, recaudaron 1.000 millones menos de lo previsto. Sin embargo, en 2018, con un menor crecimiento y las rebajas fiscales anunciadas, prevén un incremento de 5.000 millones, lo cual no sabemos cómo cuadra, no sabemos cómo el Gobierno pretende cuadrar las cifras de inglesos. Mientras los resultados contables de las grandes empresas han alcanzado ya máximos históricos, la recaudación del impuesto de sociedades está a niveles de 1.999, y esto se debe fundamentalmente a sus reformas fiscales regresivas que han dejado vía libre a las empresas para que puedan eludir impuestos. Además, este año las bonificaciones aumentan un 62%, hasta los 3.453 millones de euros. Esto es básicamente lo que costaría financiar una renta garantizada para que ningún hogar en este país estuviera por debajo del umbral de la pobreza, señores. Puede haber alguna bonificación en el impuesto de sociedades que sea excepcionalmente útil y que sirva para que reinviertan en el IMAX de Masí, etcétera. Pero es que los agujeros indiscriminados que tienen impuestos de sociedades en nuestro país no tienen parangón en la Unión Europea y convierten el impuesto de sociedades en un queso gruyero. Este año confía el señor Montoro todos los ingresos adicionales a la tasa Google con la que ya ha dicho todo el mundo, incluidos AIREF y FUNCAS, que no van a recaudar los 600 millones que prevén. Y eso se la pueden poner en marcha este año porque es algo que nadie cuenta tampoco con ello. Y es que no tiene sentido vincular el sostenimiento de las pensiones, como hacen ustedes, a una tasa como esta. La sostenibilidad de las pensiones tiene que venir por la suficiencia del sistema, con una recuadración de los ingresos en general que nutran las cuentas públicas por la vía, en el caso de la Seguridad Social, del destope de las cotizaciones y por la vía de cerrar esas bonificaciones totalmente injustas. Para empezar, cerrando también los agujeros en el impuesto de sociedades, porque, como les decía, aún no se han recuperado los ingresos en este sentido respecto a cuando comenzó la crisis. Por todos estos motivos, hemos presentado una enmienda al estado de ingresos de estos presupuestos que, desgraciadamente, el Gobierno, en colaboración inestimable de la mesa presidida por el señor de la Torre, nos ha vetado. La enmienda al estado de ingresos que presentamos exponía nuestra alternativa fiscal en la que planteábamos cómo se puede recaudar ingresos adicionales por un valor total de 11.500 millones de euros, desglosándolo perfectamente por cada tipo impositivo adicional, que no se implicaría freír a las clases medias como a ustedes les gustan, sino que implicaría tasas a las transacciones financieras, impuestos de solidaridad y a la blanca, cuestiones que ya se están planteando en nuestros países, en otros países del entorno, pero que ustedes se niegan a poner en marcha porque ustedes gobiernan nada más que para los poderosos. En definitiva, el modelo fiscal del Partido Popular, que se plasma en estos presupuestos y también en este estado de ingresos, se basa en la baja tributación, en el elevado fraude y la baja progresividad, a la vez que, mientras hace esto, habla de récords de ingresos, de récords de gasto social. Y esto no es muy diferente al modelo del milagro económico del Partido Popular de Aznar, que ha llevado al señor Rodrigo Rato, al señor Jaume Matas y al señor Zaplana a pasar por los calabozos. Así que, señores del PP y de Ciudadanos, solo les digo que se anden con cuidado con el modelo fiscal que están defendiendo.